El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias hizo un recuento de lo que dejaron las lluvias que se presentaron durante el miércoles en el país. Dentro de los reportes aparece Pérez Celedón, Osa y Corredores. El día de ayer se generaron 28 incidentes por inundación y también por el colapso de alcantarillado. La mayoría de ellos en cantones como Corredores, Curriabat, Osa, Mora, Puriscal, entre otros. En Pérez Celedón, una escuela se vio anegada por dichas impérdidas o personas heridas. Sin embargo, no fue necesaria la habilitación de albergues. Para la próxima semana, se espera un posible aumento de lluvias por una onda tropical. Para la próxima semana, la onda tropical número 40 podría tener algunos efectos sobre el territorio nacional. Por ello, hacemos un llamado muy atento a la población que vive cerca de ríos o zonas de laderas inestables a permanecer atenta y ante cualquier cambio visible en el nivel del agua o movimiento del terreno, accionar su plan de emergencias. Cualquier afectación que se presente debe hacerse utilizando la línea de emergencia 911.